hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of shima, la última vez nos quedamos en la misión donde recuperamos a todos nuestros compañeros y bueno la idea es ahora hacer un plan para poder llegar a donde esta el can, entonces pues vamos a ver que tenemos que hacer, me parece que la siguiente misión es precisamente una misión de infiltración de las que odio, entonces vamos a ver que pasa ¿cómo se encuentran? listos para seguirte a donde digas, el sensei les dijo que eres la única persona en su shima capaz de asesinar al can, no puedo hacerlo solo, no sin tener un plan de ataque, está en el puerto Izumi con un gran ejército, debemos conocer su defensa, cómo superarla y dónde encontrar al can, hay que estudiar el lugar desde lo alto, conozco un lugar, nos cubrirá la noche si partimos ahora puerto Izumi puerto Izumi puerto Izumi, desde el faro tendremos una mejor vista, solo hay que llegar sin que nos vean vamos odio estas misiones una tormenta se avecina navegará a la isla principal y atacará como aquí solo ahora podremos detenerlo estas flores las mismas que usé para mi veneno los mongoles las estuvieron arrancando para atacarnos hicimos lo correcto en el castillo de tu tío me arriesgué y mi veneno salvó a miles y si mata a miles más debemos detener al can mucho antes tiene razón hay que matarlo no podemos ir por el frente mejor rodearlos por el risco e infiltrarnos por atrás adelante y si y si y si y si ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 para que los mongoles no puedan usarlo cuando llegue la tormenta. Enciéndelo después de que se vaya. Revisemos el puerto. Por aquí. Planifiquemos nuestro ataque. Los mongoles vaciaron esa zona. Muy abierta. Mala defensa. Pero buena para emboscar. Desde ese risco se ve a la flota mongola. Imagina lo que les haríamos a sus naves si tuviéramos guachas. Podríamos apostar arqueros ahí. ¿Que los mongoles luchen cuesta arriba? En ese caso, Kotun enviaría caballería. Las aves vuelan en círculos. Como si hubiera un peligro inminente. La tormenta. Se preparan para buscar refugio. La casa del guardia del puerto. El Khan la debe haber tomado. Cerca del muelle. Y su flota. Es lógico. El Khan está listo para partir hacia la gran isla. Tiene naves con hombres, explosivos y mi veneno. Debemos terminar con esto. O el Shobunato caerá. La tormenta es la única oportunidad. Cuando llegue, el Khan deberá refugiar su flota en la bahía. Y ahí lo atacaremos. Destruiremos las naves. Y a todos los mongoles. Vamos a necesitar armas mongolas. Tarea simple para una ladrona. Y necesitamos guerreros. Un grupo puede distraer a los mongoles. Mientras entro a Puerto Izumi. Y mato al Khan. Puede funcionar. Volvamos a Yogaku a prepararnos. Ok. Fue muy rápido. Muy bien. Excelente. Pues este fue un capítulo muy corto. Pero bueno. No fue allí ni una sola vez. Lo cual me sorprende. Bueno. Prepararemos ahí la siguiente. Vamos a ver. Misión. Para la próxima entrega. Muchos saludos. Suscríbanse. Que les guste. Etcétera. Hasta luego.